Ya llegamos y te traigo un nuevo video. Vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos y amigas de este tu canal. Estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunas aplicaciones para la personalización de tu dispositivo Android. Y vamos a comenzar con la primera aplicación que se llama AMOLED Walls. Navega a través de la impresionante colección de AMOLED Wallpapers que puedes cambiar la apariencia de tu pantalla Android. Diseños negros, extravagantes y coloridos. Totalmente personalizados y seleccionados a mano. La opción para poder descargar estos fondos de pantalla. Todos son con una resolución de 1440 x 2560. Ahí vas a encontrar categorías de fondos de pantalla. Todos están basados en la nube y es posible guardarlos directamente a tu dispositivo. Tiene notificación push, soporte mosaic, un panel de diseño de materiales y puedes marcar tus fondos de pantalla como favoritos. Y vamos a continuar con la siguiente aplicación que tiene por nombre V-Line Icon Pack. Son iconos V-Line hechos de colores lineales con hermosos y configuraciones oscuras y claras. Una de las más formas fáciles de respirar una nueva vida en la interfaz de tu teléfono es dándole una nueva apariencia con un increíble paquete de iconos. Ya hay miles de paquetes de iconos en el mercado, pero V-Line es un paquete de iconos totalmente increíble y hermoso para Android. V-Line es un paquete de iconos totalmente minimalista, colorido. Viene más de 1500 iconos y toneladas de fondos de pantalla basados en la nube. Este paquete de iconos viene de los materiales Google como guía principal para el tamaño y las dimensiones. Y vamos a continuar con la siguiente aplicación que tiene por nombre GEM KWGT. Este widget es totalmente hermoso y minimalista. No es una aplicación independiente ya que vas a requerir de otros componentes como es el KWGT y KWGT Pro, donde vas a poder insertar todos los widgets que estás viendo en este momento de horas, de fechas totalmente personalizables en tu escritorio de tu teléfono Android y así darle una apariencia totalmente personalizada. Y vamos a continuar con la siguiente aplicación que tiene por nombre OS11 Lockscreen. ¿Quieres que la pantalla de bloqueo de tu iOS en tu Android? Bueno, pues es muy fácil. Simplemente obtén esta aplicación, experimenta la nueva pantalla de bloqueo del iPhone e incluyendo las notificaciones con bastantes características. Por ejemplo, te va a avisar cuando tienes un mensaje sin leer. Podrás incluso entrar al panel de los widgets para poder cambiar el brillo, la luminosidad, activar el Wi-Fi, tal como si tuvieras un iPhone en tus manos. Y vamos a continuar con la siguiente aplicación que tiene por nombre KWGT Custom Widget Maker. Haz de tu launcher o lock screen de Android, se vea totalmente único con Custom, el creador de widgets más poderoso de todos. Utiliza el increíble editor. Con esta tecnología de todo lo que tú ves es lo que vas a obtener para poder crear tus propios diseños, mostrar los datos que necesitas sin agotar la batería, como lo hacen otras herramientas. Esta aplicación te la voy a dejar aquí abajo en el primer comentario. Y vamos con el siguiente pack de íconos que tiene por nombre Pixel Pie Icon Pack. Es un paquete de íconos que refleja el estilo de los íconos en un pastel de píxeles. Totalmente hermosos, íconos redondos, inspirados en el diseño de íconos planos. Totalmente compatible con Poco Launcher, Microsoft Launcher, Nova Launcher, entre otros. Un colorido conjunto de íconos que consta más de mil íconos en un diseño lineal, colores llamativos, formas redondas. Algunas de las características de este pack es una resolución de íconos de 100 x 192 píxeles en alta definición, fondos de pantalla en la nube, aplicación de estilo material, soporte de calendarios dinámicos, soporte Musei. Y bueno, pues, estas fueron las aplicaciones que te traigo en este video. Si fue de tu agrado este contenido que te estoy trayendo, pues dale un superpoderoso, un buen like a este video, ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal. Cabe mencionar que si quieres obtener estas aplicaciones totalmente gratis, versión pro, te voy a dar un enlace a mi fanpage de Facebook, donde hay, acabo de subir, acabo de subir ahí todas las, las, las aplicaciones que acabamos de mencionar. Sale, cuídate mucho, dale un superpoderoso, un buen like, suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Pásatela super chido. Nos vemos en un próximo video. Chao.